Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que son las palabras homófonas La dificultad en el aprendizaje de idiomas se presenta cuando hay palabras que se parecen en escritura y sonido pero tienen un significado diferente, a esto se le conoce como homografía homónimo o palabras homófonas, según el tipo de variaciones que se presenten en la palabra Concepto de palabras homófonas Las palabras homófonas son muy comunes en todos los idiomas del mundo, pues tanto enriquecen como complican el dialecto Estas pertenecen al mismo grupo de las palabras homógrafas y los homónimos por lo que es necesario saber cómo identificarlas para poder emplearlas de manera correcta La palabra homofonía proviene de las raíces griegas homo, que significa lo mismo y foné, que representa voz o sonido En este sentido, las palabras homófonas son todas las palabras que tienen un sonido similar pero varían en su significado ¿Cuáles son las características de las palabras homófonas? Hay dos puntos importantes que sirven como características de las palabras homófonas, los cuales son el sonido y el significado En este sentido, cabe destacar que la definición expone que estas palabras siempre suenan igual, pero que su significado es diferente El sonido, entonación y pronunciación de la palabra es muy importante, pues aunque las palabras suenen igual, hay ocasiones donde existen ligeras diferencias Por ejemplo, el acento prosódico en ciertos términos puede ayudar a captar a qué conjugación se hace referencia Un mismo sonido puede expresar dos o más formas monfológicas con su respectivo aspecto semántico, es decir, hasta más de dos palabras con diferentes significados Ejemplos de palabras homófonas En inglés, es posible encontrar una homofonía entre el sustantivo meat, que significa carne, y el verbo meat, cuyo significado es conocer o encontrar Aquí, se puede apreciar variaciones en la escritura cuando ambas tienen la misma pronunciación En este caso, el oyente debe prestar atención al contexto para identificar la información que quiere expresar la persona que habla En el idioma español, hay una gran cantidad de ejemplos de palabras homófonas, así que veamos una lista con algunos de ellos Vaya, de anuncio y vaya, que indica el verbo ir También se puede agregar el término vaya, que representa una fruta Aquí hay tres términos con diferencias en escritura, pero con pronunciación similar Casa, de hogar, y casa, que viene del verbo cazar Otro ejemplo es el número uno, con la palabra uno, la cual proviene de la conjugación del verbo unir Aquí encontramos dos palabras que se escriben igual con idéntica pronunciación y que se diferencian en el significado El alverbio del lugar cerca y cerca, de alambrado, hecho, de hacer, tiene homofonía con hecho, conjugación del verbo echar Los verbos votar, votar y votar suenan idénticos, pero uno quiere decir tirar la bastura El segundo se usa para escribir cuando una pelota rebota y el último se emplea en las elecciones Asia, es el nombre de un continente y Asia es una dirección, aunque la escritura no se asemeja, la pronunciación se hace de la misma manera Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios Adiós